Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El jugador de la selección Colombia William Tecillo fue amenazado de muerte luego de la eliminación de la tricolor en la Copa América Brasil 2019. El defensa, quien erró su cobro desde el punto penal y que sería lapidario para las aspiraciones de Colombia para avanzar a las semifinales, fue amenazado a través de redes sociales y sus familiares temen por su integridad física. A su llegada al país, Tecillo confirmó las amenazas, al igual que su padre y su esposa. Este caso hace recordar a lo acontecido con Andrés Escobar, quien fue asesinado luego de marcar un autogol en el Mundial de Estados Unidos 1994. No permitamos que el fútbol se convierta en esto. Denunciemos a quienes dañan la fiesta del fútbol y quieren convertirla en una tragedia. En Colombia somos mejores que eso y hay que demostrarlo. ¿Y qué opinas tú de esto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.